Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a hacer este espagueti de calabacita con salsa de jitomate totalmente casera y clean. Esta receta va a ser para dos personas y vamos a utilizar cuatro calabacitas en forma de espagueti, así como también vamos a picar muy bien un octavo de cebolla, así como tres dientes de ajo. A una cacerola le vamos a añadir un poquito de aceite de aguacate y vamos a citronar muy muy bien nuestra cebollita y nuestro ajo. Posteriormente le vamos a agregar nuestros fideos de calabacita y vamos a añadirle un poquito de sal de mar y hojitas de laurel al gusto para que tome un sabor todavía más rico. Una vez que ya se coció un poquito nuestra calabacita, entonces ya vamos a retirar y vamos a empezar ahora con nuestra salsa de jitomate. Vamos a poner a cocer de seis a ocho jitomates en una olla y les vamos a quitar la parte de arriba. Ya que estén cocidos, los vamos a poner en agua fría para que podamos de esta forma quitarles totalmente la piel. De esta manera va a ser un poquito más sencillo. Así vamos a quitarle a cada uno de nuestros jitomates la pielecita e inclusive les podemos quitar también las semillas del centro si es que preferimos que nuestra salsa no lo contenga. Posteriormente lo vamos a licuar y de esta manera ya lo vamos a pasar a nuestra olla. Para condimentar nuestra salsa vamos a necesitar un octavo de cebolla bien picadito así como también dos dientes de ajo. Le vamos a agregar una pizca de aceite de aguacate y en ese momento también vamos a empezar a citronar la cebolla. Ya que haya cambiado de color le vamos a añadir unas tres hojas de laurel y toda la salsa que en ese momento licuamos. Le vamos a bajar el fuego y vamos a dejar que se empiece a cocer y que cambie de color. De esta manera vamos a ver como poquito a poco va a tomar un color mucho más oscuro. Una vez que ya tenga este color vamos a dejar que se evapore un poco el líquido para que quede una consistencia un poquito más espesa también. Y de esta manera ya nada más tenemos que agregarle a nuestro espagueti de calabaza la salsa, lo mezclamos muy bien y está listo para disfrutarse. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta de espagueti de calabacita con una salsa totalmente clear. Nos vemos muy pronto. Bye!